Jorge Álvarez, responsable de la organización del torneo Mundialito de Barrios, comentó cómo camina dicho torneo. Sí, mira, ahorita la categoría libre, el día de hoy, si el clima nos lo permite, pues estaremos jugando lo que son las finales, finales de liga, copa, un tercer lugar y tenemos una final de consolación. Aquí buscamos que todos los equipos participen al final por algún premio de los que otorgamos. En la categoría libre, te digo, hoy esperemos podamos jugar las finales. En lo que corresponde al sector femenil, el organizador dijo. No, también tenemos el torneo femenil que es el día jueves, estamos a dos jornadas también de finalizar, tenemos 11 equipos y la verdad estamos manejando esta vez una permisión de casi 20 mil pesos para las chicas que nunca la habían visto, la verdad las chicas están muy animadas, todo el torneo respondieron excelente y pues se lo merecen la verdad. El torneo mundialito de Barrios arrancará también con torneos sub-17, esto será en la ciudad de Coatepec. Reportó para más deportes, Magno López.